Proceso de tinción de la muestra Colocamos la muestra sobre nuestro sargento de lápices Vamos a empezar con alcohol del 96 A deshidratar lo que es nuestra impronta Colocamos unas gotas sobre la muestra Y decantamos lo que es el material Colocamos posteriormente el primer líquido para tejir Que es la hematoxilina Vamos a colocar unas gotas de hematoxilina La hematoxilina lo que tiña son los núcleos de la célula Unas gotas lo suficiente para cubrir lo que es toda nuestra impronta Vamos a esperar 5 minutos Este video es para... Su objetivo es demostrativo Por lo que no vamos a esperar todo ese tiempo Vamos a proseguir Vamos a utilizar una pipeta de plástico Y vamos a enjuagar nuestra hematoxilina Lo que podemos utilizar para este proceso es agua de la llave Enjuagamos bien el exceso de hematoxilina Y estamos utilizando un topper para recolectar todos los residuos Volvemos a colocar nuestra muestra en el sargento de vidrio En el sargento de lápices Y utilizamos lo que es la eosina para teñir los citoplasmas Igual cubrimos toda la muestra Con la eosina Y esperamos un minuto A que se teña la muestra Una vez teñida la muestra Utilizamos agua Agua Con la pipeta Y enjuagamos La muestra Decantamos todos los excesos en nuestro topper Siguiente paso Es empezar el proceso de deshidratación Se toma lo que es alcohol del 96 Y se colocan unas gotas Sobre la muestra Se espera entre 30 segundos Un minuto Y se vuelve a colocar Alcohol del 96 Para continuar con el proceso Continuamos Con El alcohol absoluto Y finalizamos Con unas gotas De alcohol absoluto Entre cada uno De los alcoholes Es necesario esperar Un minuto Ese es el proceso de tensión De una muestra No 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 No